Bienvenidos a un nuevo video, como les dije en el video anterior vamos a tener una parte 2 en la que vamos a comparar números decimales que empiezan con el mismo número entero para ver cómo hacemos, en este caso tenemos el ejemplo de 1,2 y 1,03 este último número es el que también usamos en el video anterior ahora, ambos números empiezan con 1 entonces, ¿qué vamos a estar mirando? vamos a estar mirando al lado derecho de la coma, es decir, la parte de los decimales en este caso tenemos 2 y tenemos 0,3 si todavía te cuesta comprender cuál es el más grande, elegir cuál es el más grande entre estos dos números lo que vamos a hacer es, al 2 le vamos a agregar un 0 para que se transforme en 20, en el decimal 20, en 0,20 entonces, ahora tenemos dos números tenemos 1,20 y 1,3 entonces, me parece que de esta manera va a ser más sencillo para vos entender, comparar los dos números y saber cuál es el más grande ahora bien, ¿qué vamos a volver a mirar? la parte de los decimales, tenemos el 20 y tenemos el 0,3 ¿vos qué crees? ¿quién es más grande? por supuesto que sí, el 20 entonces, entre ambos números, el más grande va a ser el que lleva el 20 o sea, 1,20 bueno, espero que este video te haya servido para entender no te olvides este truquito de agregarle un 0 para tener la misma cantidad de decimales por si te confundís o necesitas ese truquito, esa ayudita así que bueno ahora sí, nos vemos en un próximo video te saludo, hasta luego y nos vemos en un próximo video